Y un esposo ejemplar que supo honrar el sacramento del matrimonio junto a su fiel y devota esposa. Perdón, perdón, la esposa soy yo. Ella fue la primera esposa, yo soy la viuda. Correcto. ¿Quién falta? Ahí llegó. Ella es Miranda, la hermana menor. ¿Hermana menor de quién? De ustedes cuatro. ¿Qué? ¿Cómo? La cagó a mamá así lisa y llanamente. ¿Hay herencia o no hay herencia? Seis millones de dólares. Para hacerse con su parte de la herencia, todas tienen que cumplir con una cláusula. ¿Qué cláusula? Aquí tienen las cinco llaves del hotel. Tienen que poner en marcha el negocio y hacerlo funcionar durante doce meses corridos. Una se baja y pierden todas. No hay que quererse. Esto es un negocio. Mirá que te ando en la hermana menor. Esto no es un hotel. Es una casa vieja. Es lo mejor que se me ocurrió para verlas juntas, como me hubiera gustado tenerlas a mí. Ojalá encuentres en tus hermanas algo de mí para conocerme mejor. Te amo, papá. Yo también te amo, mamá. Qué cara de obra. Oficial, la inauguración de Estrellas Hotel. Puntas. Son un poco inútiles estas chicas. No es flotar este hotel. Qué bien. Que no decaiga, ¿eh? Que esto es un evento hermoso. A partir de ahora, si alguien dice que se ocupa de algo, se ocupa. Las cuatro segundas llegan. ¡No, no! Qué sueño de terapeza hace 500 millones de años. Te está acabando. No es cualquier... ¡Mierda! Un trabajo tarde. No quiero que mis hermanas sepan. Qué linda que sos, señor. ¿Quién es mía? Contéstame eso. ¿Sabés que te guardás al hombre que querés en el bolsillo? Cuando te dejé planta en la iglesia. ¿Me equivoqué? Esto a vos no te conviene. De acá no se va nadie, ¿no? Estuvo años tratando de juntarnos. De algún modo lo logró, ¿no? Es muy terrible si nos abrazamos para las fotos, así como si nos tocamos o asco. No, dale. Dale, dale, sí. Como que nos queremos.